¿Qué tal? Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta emisión de ICN Noticias por la noche, hoy martes 13 de agosto de 2024. Les saluda Melissa Tenorio. Gracias por acompañarnos esta noche y también gracias por vernos a través de todas nuestras plataformas digitales. Comenzamos de inmediato y lo hacemos con los titulares de esta noche. Estos son los titulares en ICN por la noche. Diversos sectores de la sociedad cuestionan el retraso en el presupuesto electoral por una dudosa compra directa del sistema de transmisión de resultados electorales para los próximos comicios. Dictan detención judicial a exfuncionarios Wilfredo Serrato y Kering Maldonado por suponer los responsables de estafa en la supuesta compra de siete camiones para el Cuerpo de Bomberos de Honduras. Congelan cuentas bancarias del exsecretario de Estado en el despacho de la presidencia Eval Díaz que exceden los 50 millones de lempiras. Honduras es el quinto país de la región latinoamericana con mayor crecimiento económico. En la noticia internacional del día, la ONU expresa su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el clima de miedo desde las elecciones presidenciales. Bien, comenzamos esta noche nuestra agenda informativa, por supuesto, con noticias nacionales y a criterio de expertos. Honduras podría enfrentarse, escucha muy bien, nuevamente a elecciones poco transparentes e improvisadas a causa del poco interés en la aprobación del presupuesto electoral y reformas que garantizarán la transparencia en los comicios electorales. El Consejo Nacional Electoral envió el anteproyecto de presupuesto electoral al Congreso Nacional, mismo que según autoridades de legislativo hasta la próxima semana será enviado al Pleno para su aprobación, generando considerables atrasos para iniciar el proceso de licitación del sistema de transmisión de resultados, que a criterio del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, los políticos no buscan verdaderas elecciones transparentes. Claro, a algunos políticos no les conviene, pero a la democracia y al pueblo hondureño sí les conviene, indudablemente, que lo ideal sería que nosotros tuviéramos un proceso limpio, transparente, confiable, como en países como Costa Rica, como Chile, como Uruguay, cuando a las nueve, diez de la noche después del proceso electoral están dándose un abrazo y ofreciendo cooperación entre perdedores y ganadores. En la misma ley usted ha contemplado algunos cambios para mejorarlo, como por ejemplo la transmisión de resultados de manera simultánea, desde los centros de votación, no sólo al organismo electoral, sino que a los partidos políticos que estén participando en la contienda. Ese es un avance. También la identificación por medio de la huella dactilar para evitar que personas que no haya doble voto porque viven en Estados Unidos y dejaron la identidad o personas que ya fallecieron. Ya ha sido un mal que lo hemos tenido como experiencia durante muchos años aquí en Honduras. A criterio del analista Luis León, Honduras se enfrentará nuevamente a elecciones improvisadas. Este proceso que hace meses debería haber estado aprobado, que hace meses se le dio haber dado la autorización al Consejo Nacional Electoral para que hiciese la licitación. A estas alturas ya no es posible hacerla y ahora lo que nos va a quedar es una contratación directa que el antecedente muestra que es muy difícil cumplirla. Estamos contra el tiempo, improvisando nuevamente, tal y como lo hicimos en 2021, buscando a la carrera cómo resolver un problema por la falta de atención en los temas de interés nacional. Yo lamento que el Congreso Nacional no haya aprobado esto. Ahora se está hablando que dentro de dos semanas probablemente, otras dos semanas perdidas y pensar de que ya el próximo mes se convoque elecciones primarias. Así que es lastimoso que los políticos sigan jugando con la democracia del país y no dándole prioridad a lo que es prioritario. Por otra parte, miembros de la oposición consideran que el oficialismo está manipulando el presupuesto electoral y es por esta razón que continúan generando atrasos para su aprobación. Una licitación pública internacional no se desarrolla en menos de 10 a 12 meses, en un año. De tal forma que en este momento que digan que van a hacer un procedimiento especial para una licitación ligera, eso es falso. El tema es que ya está manipulado todo esto. ¿Por qué cuando Mel decidió en enero de este año abrir el año electoral, lanzar a RICS y poner a todo mundo hablando de elecciones, ¿por qué no decidió también aprobar el presupuesto electoral y hablar del sistema de transmisión de resultados y de una licitación pública internacional para que nos permitiera no estar ahora viendo cómo desde el Congreso se hace presión presupuestaria para hacer lo que se quiera con los nuevos miembros de los órganos electorales que entrarán en septiembre? El costo de estas elecciones primarias es considerado sobrevalorado, mismo que continúa generando dudas, ya que no garantiza transparencia electoral. Son unas elecciones carísimas, 1.492 millones para tres partidos políticos y en 2021 nos costó 1.600 millones la general con 14 partidos políticos. Estamos invirtiendo lo que nos cuesta una general en un proceso sin claridad técnica. Así que el llamado es que los diputados se pongan a trabajar, hombre, dos años y medio y no han trabajado en nada. Por lo menos que saquen esto rápido para que le pongan certidumbre al pueblo hondureño sobre la mesa en un tema que es de alta prioridad. A días para que el Consejo Nacional Electoral dé el banderillazo para las primarias, los partidos políticos amenazan con tomar acciones de presión a lo interno del Congreso Nacional para exigir a la directiva del órgano unicameral poner en agenda la discusión, ya que según el cronograma electoral, el 8 de noviembre es la última fecha para que el Consejo Nacional Electoral adjudique el sistema de transmisión de resultados, el que deberá ser adjudicado con cuatro meses como tiempo mínimo previo a las elecciones primarias de marzo de 2025. Para ICN Noticias, Ana Murillo. Gracias por ver el video. Hoy lo que se va a hacer es leer la nota que fue enviada por el Consejo Nacional Electoral y posteriormente lo pasa el presidente a la comisión de presupuestos, quien lo va a analizar. Recuerden que son 1.492 millones de lempiras, más de lo que pueden tener algún ministerio en nuestro país y tenemos que darle la debida consideración y análisis. Ya quedamos con la parte administrativa del Consejo Nacional Electoral que ellos nos van a explicar en detalle el porqué de ese monto y también vamos a solicitar un dictamen de finanzas y sobre esa base vamos a llegar a las conclusiones. A las próximas semanas. Yo creo que podemos salir antes del 8 de septiembre, que es la fecha de que se va a convocar a elecciones. No hará dudas. Creo que simultáneamente la aprobación del presupuesto vamos a aprobar una ley especial para compras y contrataciones de parte del Consejo Nacional Electoral de tal forma que no tengan ningún problema en ese sentido. Bien, y esperamos que así sea, que este presupuesto para la Comisión Nacional Electoral sea aprobado antes, antes del 8 de septiembre. Y bien, esta noche en el Congreso Nacional podría comenzar ya el proceso de aprobación del nuevo presupuesto electoral. La tardanza en el poder legislativo para darle vida a este recurso económico con el que el Consejo Nacional Electoral va a desarrollar las próximas elecciones ha llamado a la preocupación a diversos sectores de la sociedad, desde la empresa privada hasta representantes de la comunidad internacional. La aprobación del nuevo presupuesto electoral ha sido tema de preocupación para muchos sectores de la sociedad. Y es que el retraso por parte de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional ha pasado factura a la legitimidad, según avizoran desde la empresa privada. Hace más de dos años, desde que se finalizó el proceso electoral anterior, se hablaban de para tener un proceso electoral más robusto, más fortalecido, hacer este tipo de cambios en las leyes. Se necesitan también dar el financiamiento para los procesos que vamos a tener, el presupuesto que se va a cumplir en el proceso electoral, que sea aprobado lo más pronto posible para que todos los procesos se den con transparencia. La comunidad internacional tiene su propio criterio, y es que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, manifestó que el poder legislativo debería de enfocarse directamente en la aprobación del recurso económico solicitado para darle celeridad al proceso que defina las nuevas autoridades de la nación. Miren, el Congreso Nacional está haciendo lo que necesita, pero es importante para ellos ahora enfocar en las elecciones. No hay mucho tiempo para las primarias y es necesario empezar preparando ahora. No podemos esperar, Honduras no puede esperar hasta el último momento. Es importante tener un presupuesto, el CNA tiene mucho que hacer y necesita recursos para hacerlo. Esta semana, el primer, segundo o tal vez un tercer debate, el Congreso Nacional podría darle vida a lo solicitado por el Consejo Nacional Electoral y obviamente podría romper con el esquema de críticas que han surgido desde diversos sectores valorando que de haber un retraso en la aprobación del presupuesto electoral sería darle vida a lo que son las compras directas, efecto que según distintos analistas y miembros de la oposición es sinónimo de corrupción. Para ICN Noticias, les ha informado Junior López. Bien, vea usted cómo está la situación, pero para darnos más detalles y la opinión también de los legisladores, los diputados del Congreso Nacional, cuando se marcan las 8 con 11 minutos de la noche, en este momento vamos a hacer contacto en directo con nuestro compañero Junior López, se encuentra en el Poder Legislativo. ¿Qué opinan los congresistas sobre la aprobación de estos 1.492 millones que hasta este momento no se han discutido? Bueno, Junior, con usted. Buenas noches, Melissa, buenas noches a los televidentes de ICN Noticias. Bueno, son 1.492 millones, suficiente plata. Ese tema todavía no entra en discusión en la Cámara Legislativa, sin embargo, referente en temas que les interesa directamente a los políticos, lo relacionado con lo que es democracia. Mira, en este momento se discute la ley electoral, un anteproyecto que se presentó en su momento por la Comisión de Asuntos Electorales y dice que hoy nuevamente ya en su condición de proyecto presenta a don Raseltomé y que ya se encuentra incluso en su primer debate. ¿Saben? Otros temas, tal y como lo mencionaba Melissa, es la aprobación del presupuesto electoral, que no deja de ser importante, pero obviamente hay distintas opiniones entre los sectores políticos. Hace unos segundos, aquí mismo donde ustedes me ven, abordábamos a don Raseltomé, quien incluso nos mencionó que sería hasta la próxima semana que este tema podría tener ya el visto bueno por la Cámara Legislativa y es que entenderemos, ya tiene todos los concesos definidos y sería únicamente esta semana la lectura del dictamen o a su vez lo que podría ser ya el primer segundo o tercer debate o análisis. Vamos a escuchar brevemente a don Raseltomé en relación a este tema. Trabajamos fuertemente para lograr este tema, señor. Sí, señor. Estuvimos trabajando varios años, generando acuerdos, concertando consensos y ahora estamos ya con la primera ley procesal electoral en Honduras. Esta ley tiene una situación muy importante que establecemos como máximo organismo en el tema electoral al Tribunal de Justicia Electoral, TJB. Ahí se terminan las discusiones. No queremos que se repita la situación de la alcaldía de San Antonio de Flores, el paraíso, que estuvo dos años sin alcalde. Yo me fui a comprometir con ese pueblo. Le pedí perdón en nombre del Estado de Honduras. Y le dije, voy a trabajar arduamente para darle una ley al pueblo hondureño que resuelva rápidamente los recursos que ya nos dé esta situación de incertidumbre. Hoy estamos fortaleciendo el sistema democrático y nos alegra mucho que los medios de comunicación estén destacando este gran esfuerzo que estamos haciendo. Aquí vamos todas las fuerzas políticas. Mi trabajo liderando la Comisión de Asuntos Electorales es lograr consensos y acuerdos y hoy le damos la primera ley procesal electoral en la historia de este país. ¿Qué vendría a representarte distinto con el mecanismo existente hasta este momento? Primero darle las atribuciones, darle todos los procedimientos, establecer los plazos, establecer los mecanismos como puede presentar una impugnación y lo más importante, que ahí se termina. Recuérdate, hice énfasis sobre esto, las elecciones en Honduras son de noviembre y en enero hay que tomar posesión. Entonces los recursos tienen que ser muy rápidos, muy expeditos y todo esto lo logramos en esta ley procesal electoral. Muy bien, y hemos escuchado al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, don Russell Tomé, en relación a la aprobación del presupuesto electoral. Televidentes, queridos televidentes, compañeros en los estudios, brevemente, la diputada Lizy Cano, representante del Partido Nacional de Honduras, bueno, largas y más largas, así lo definen ustedes este tema del presupuesto electoral. Gracias, Junior, y un saludo a Melisa, hasta el estudio y a todo el pueblo hondureño que nos ve a través de ICN. Sí, mire, nosotros habíamos anunciado que de no presentarse o de no incluirse en agenda el tema del presupuesto del CNE, esta semana nos iríamos a insurrección legislativa, que dicho sea de paso, Junior y pueblo hondureño, no es que sea un acto que no nos avergüence, porque lo que genera es vergüenza el circo y el palenque, que se provoca muchas veces aquí en el Congreso Nacional, pero a veces es la única manera que estos que están sentados ahí en esa junta directiva y que mal dirigen este Congreso Nacional, entiendan. Y fue entonces, gracias a la presión que como oposición, que como bancada del Partido Nacional hicimos, que entonces han accedido a introducirlo en agenda y poderle ya dar la discusión. No obstante, también hemos dicho que desde mayo de este año se está el presupuesto, el CNE envió este presupuesto a la Secretaría de Finanzas y que esta no lo ha enviado a este poder del Estado. Llama poderosamente la atención el hecho de por qué no lo han turnado, por qué no se ha enviado teniendo todo este tiempo para haberlo discutido y afinado, y también llama poderosamente la atención que el Secretario de Finanzas es el mismo que va a tomar posesión en septiembre como consejero del Consejo Nacional Electoral en representación del Partido Libertad y Refundación. Pero ahí lo que produce todavía más suspicacia y que puede generar mucha opacidad es justamente el hecho de que se acortan los tiempos. La ley de contratación del Estado es clara y tiene los tiempos establecidos. Y a medida C, el debate no se hace a corto plazo, sino que se alarga este debate, entonces lo que puede producir es que haya una contratación directa de las empresas que van a transmitir los resultados de las elecciones primarias e internas y esto puede producir algo parecido o similar a lo que pasó en Venezuela, o sea, la gestación de un monumental fraude en nuestro país. Se menciona, mejor dicho, doctora, especulares y responsables, dicen, pero es importante también escuchar la opinión de ustedes en base a este retraso. Ahora, ¿qué valoraciones podemos hacer? Porque siempre las semanas que nosotros como periodistas les preguntamos, lo dicen la próxima semana, la próxima semana, la próxima semana, y los consensos están, entendemos. Bueno, es lo que le digo, eso es lo que genera suspicacia. Desde mayo está ese presupuesto en la Secretaría de Finanzas y no se ha enviado. Y ahora, a menos de un mes de la convocatoria de elecciones, entonces ahora sí hay que hacerlo a la carrera, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo a matacaballos y eso pues tampoco es saludable para todos los que abrazamos la democracia y las libertades en nuestro país. Entonces, lo que debemos de no permitir, lo que debemos no permitir es que se generen ese tipo de procesos de contratación directa para que no se respete la ley de contratación del Estado y para que no vaya a opacar un proceso electoral que, si bien es cierto, no es el proceso definitivo, es, digamos, como decimos coloquialmente, calentando motores para cómo se va entonces a generar el proceso definitivo. En noviembre, ¿qué le puedo asegurar, Junior y pueblo hondureño, que los hondureños saldremos masivamente a votar para decir libre, nunca, nunca, nunca más? Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Disculpe por el retraso, muy bien. La diputada Alice Cano, compañeros, Melissa Televidentes, es el representante del Partido Nacional de Honduras y en este momento, reitero, se maneja en su primer debate lo que es la ley procesal electoral, los mecanismos que vendría o pretende quitarle algunas facultades a la Corte Suprema de Justicia para resolver aquellos asuntos de queja por los procesos electorales desarrollados. Sin embargo, atribuido directamente estas facultades al Tribunal de Justicia Electoral es el espíritu de la ley, como se dice popularmente, que esta noche es discutida. Ese es el espíritu de la ley que están discutiendo y que, pues, veremos en los próximos minutos, ya se nos ha dicho que si se nos consenso, sin embargo, quedaremos nosotros para comprobarlo y comunicarlo a través de ICN Noticias por la noche si dicha iniciativa cobra vida o no en este poder del Estado. Con este contacto, yo regreso con ustedes. Buenas noches. Bien, buenas noches y pendientes de lo que ocurra al pasar del tiempo a nuestro compañero Junior López. Y siempre abordando esta misma temática, líderes políticos instan al Congreso Nacional a aprobar el presupuesto para las próximas elecciones primarias y consideran que dicho proceso se realizara actualmente, el Partido Libre no ganaría las próximas elecciones. En este momento hacemos contacto con nuestro compañero Gabriel Ortiz, quien nos tiene los detalles. Gabriel, con usted. Melisa, muy buenas noches en este momento con Pedro Barquero, miembro del Partido Liberal. Para hablar un poco sobre el próximo proceso electoral, ¿no hay presupuesto aún y algunos sectores cuestionan de que se pueda llevar a cabo una situación como la que se vive hoy en Venezuela? Mira, es importante que se apruebe lo más rápido posible el presupuesto y algunos también proyectos de ley que están en manos del Congreso para poder tener un mejor proceso electoral, tanto interno y primario como general en el próximo año 2025. Si nosotros no nos aseguramos que el Consejo Nacional Electoral tenga todas las herramientas legales y económicas para poder tener un buen proceso, pues vamos a estar empañando el mismo desde el inicio. Eso no lo podemos permitir como pueblo hondureño. En cuanto a lo que está pasando en Venezuela es lamentable porque ahí es un fraude monumental que ya todo mundo lo sabe, muchos países ya han reconocido el fraude. La oposición ya presentó las actas, el gobierno no ha podido presentar ni una sola acta de prueba, así es que ya está claramente establecido que realmente la oposición ganó el proceso electoral y que el gobierno está fraudulentamente tratando de quedarse. Hay dos caminos para Venezuela. Uno, que el fraude se pueda concretar y que Maduro sigue en la presidencia. Eso sería pésimo para Venezuela y un pésimo precedente para el resto de América Latina. Y dos, que la comunidad internacional puede ejercer suficiente presión para que haya una transición democrática respetando la voluntad del pueblo venezolano. Si pasa lo primero, o sea que si el régimen de Maduro logra imponerse por el fraude y por la fuerza, eso da lugar a que un pequeño grupo de radicales en nuestro país puedan llegar a pensar de que ese es el camino correcto. Y eso es una repercusión negativa en nuestro país de la realidad venezolana. ¿Tiene, en este caso, el partido de gobierno podría llegar nuevamente al gobierno en las próximas elecciones o mantenerse en el gobierno en las próximas elecciones? Mira, en elecciones democráticas, si las elecciones fueran hoy, yo te garantizo que el gobierno actual no tiene ninguna posibilidad de seguir en el poder. O sea, el partido de gobierno no tiene ninguna posibilidad de seguir en el poder, porque hay mucho descontento de parte del pueblo hondureño, inclusive dentro de sus mismas bases hay también mucho descontento. Pero para las elecciones hace falta un poco más de un año y en política todo puede cambiar de un minuto a otro. Así es que no podemos nosotros como oposición cantar victoria desde ahorita solo porque hoy esa es la realidad. Tenemos que seguir trabajando como oposición para demostrar que nosotros somos la mejor opción para gobernar el país. Lo que yo sí estoy seguro es que Honduras necesita un gobierno con mentalidad liberal y si nosotros como partido logramos ganar las siguientes elecciones, estoy seguro que vamos a ser un mejor gobierno que todos los gobiernos que hemos tenido recientemente. Bien, Melisa, con esta información yo regreso a Estudios Centrales. Bien, y ante la alerta emitida por el ingreso de ciudadanos nicaragüenses con fines, se escucha muy bien, de inflar urnas en el próximo proceso electoral. Autoridades del Registro Nacional de las Personas aseguran que ya hay investigaciones conjuntas con el Ministerio Público. Sí, hoy hemos comenzado esta relación que va a permitirle al Instituto la capacidad de acceder a información de los ciudadanos para dar más certeza de la transparencia de los procesos que realiza el Estado y la sociedad. Y en ese sentido, esta herramienta que es no solo el acceso a la información, sino que también la posibilidad de contar con tecnologías actualizadas le permite a las instituciones del Estado mayor certeza y autenticidad de la información. Bueno, cuando una institución se vuelve más transparente, tenemos la posibilidad de convertir a una sociedad más confiada, una sociedad más dedicada, una sociedad que tiene la capacidad de contar con instituciones robustesivas. Y en eso, como registro, y en el marco de nuestro mandato constitucional, hoy estamos trabajando para dar certeza, autenticidad y seguridad jurídica a la ciudad. Estamos al tanto, estamos trabajando con la Fiscalía, estamos acompañando a las instituciones que asumen esta responsabilidad, como registro las investigaciones, desde inicio somos parte de ellas y creemos en la necesidad de que el país robustezca sus soluciones y le dé tranquilidad y transparencia al resultado electoral. Es un proceso que tiene más de 30 años, de estarse acumulando en los municipios vecinos a El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Y por eso la Fiscalía está haciendo una investigación a profundidad para tomar determinación informal del país. Bien, siempre hablando sobre temas políticos, uno de los partidos que mayor movimiento ha tenido en las últimas semanas, nos referimos al Partido Liberal de Honduras con la incorporación de algunos fuertes líderes que piden unidad y, por supuesto, transparencia en el próximo proceso electoral interno y que les permitan acercarse al poder luego de estar en la llanura. ¿Existe el compromiso de los precandidatos? Veamos. Con la llegada de varios líderes políticos al Partido Liberal como precandidatos a la presidencia, existe la duda de si estos seguirán formando parte de esta institución en caso de no quedar electos o si apoyarán al candidato que resulte ganador. El fin de semana en San Pedro Sula se realizó un mítin por la unidad del partido con la participación de Salvador Nasralla, Jorge Cálix, Roberto Contreras y Yanis Rosenthal con la única ausencia de Maribel Espinosa quien se excusó por motivos personales. La precandidata liberal deja claro que quien gane las elecciones primarias o el interno de dicho partido debe ser apoyado por el resto, sin embargo, que se debe garantizar un proceso transparente y ético. Mire, es que es un deber político de los liberales y a todos los niveles. Los alcaldes, los diputados y los precandidatos que pierdan deben unirse a quien ha ganado. Ahora, pero es importante dejar sentado que para que eso sea efectivo, desde la base no hayan acciones que puedan perjudicar esa unidad granítica que todos aspiramos. Es decir, que tiene que haber un proceso de elecciones transparentes, un proceso de propaganda con ética y esas cosas van a contribuir a que la unidad sea granítica. Por su parte, Jorge Cálix llama a hacerse un solo nudo y a la unidad granítica en el partido rojo-blanco-rojo. Ganar las próximas elecciones tenemos que estar unidos. Unirnos nosotros primero para unir a la familia hondureña después. Eso es la prioridad. Si no nos hacemos un solo nudo, estos se van a quedar y eso va a ser nefasto para el país. No podemos permitir que eso suceda. Hasta ahora en el partido liberal el ambiente es de euforia, de triunfalismo y de camaradería. Mientras en su arenga el compromiso de los protagonistas que participarán en las elecciones primarias e internas es de respetar la voluntad del liberalismo expresada en las urnas. Para ICN Noticias, Gabriel Ortiz. Bien, cambiamos de tema y el Ministerio Público a través de sus dependencias presentó este día requerimiento fiscal contra el exministro de gobernación y justicia Héctor Leónel Ayala por el delito de estafa a título de autor. También se les acusa de complicidad en el delito a dos asesores de Héctor Ayala identificados como Wilfredo Cerrato Santos y Héctor Cerrato Velásquez. Al exministro se le acusa de efectuar una defraudación al Estado mediante la compra de siete camiones bomberiles cuyo costo asciende a más de 81 millones de lempiras. La compra de los camiones que se presentaron como vehículos nuevos de la marca alemana MEN con tecnología avanzada para combatir incendios resultó ser una estafa. Los vehículos adquiridos según peritajes forenses presentan fallas mecánicas y también técnicas graves y no cumplen con las especificaciones prometidas. Además, se descubrió que la serie del motor y también la carrocería de los automotores no corresponden a la marca anunciada. En audiencia de declaración de imputados el Ministerio Público logró detención judicial de Wilfredo Cerrato Santos y Kering Francisco Maldonado acusado por estafa al comprar siete camiones con fallas mecánicas y técnicas para el cuerpo de bomberos. La audiencia inicial está programada para este viernes 16 de agosto. Bien, desde este miércoles 14 al viernes 16 de agosto escucha muy bien se dará el juicio en materia de privación de dominios en relación a siete cuentas bancarias cuyo titular de derecho es el exsecretario de Estado en el despacho de la presidencia Eval Yair Díaz Lupián al que asiste el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el crimen organizado. Se detalló en comunicaciones del Ministerio Público que el debate será evacuado por fiscales de la sección contra el delito de lavado de activos y privación del dominio de la FESCO quienes presentarán medios de prueba documentales y periciales con los que sustentarán la pretensión del Ministerio Público para solicitar se dicte una sentencia de decomiso definitivo de los activos a favor del Estado de Honduras. Las siete cuentas bancarias que el Ministerio Público pretende privar del dominio de forma definitiva manejaron en su momento un monto aproximado de más de 51 millones de lempiras. 8 con 29 minutos de la noche es momento de realizar nuestra primera pausa comercial usted continúe con nosotros porque al volver producción de frijoles este año llena de expectativas y desafíos para el sector agrícola esto y más cuando retornemos. Y en un informe de la Cepal revela estancamiento de la economía en Latinoamérica pero ubica a Honduras en el quinto lugar como país de la región que más está creciendo económicamente. Veamos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal dio a conocer su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2024 en donde recalca que la región se mantiene atrapada en un bajo crecimiento económico. Las proyecciones apuntan a que el bajo crecimiento se mantendrá este 2024 y también en el 2025. Mostramos cómo las condiciones macroeconómicas actuales tanto de la economía mundial como de la región ponen obstáculos a la capacidad de los países para dinamizar el crecimiento es decir para salir de la trampa de bajo crecimiento. Este lento crecimiento se observaría en todas las subregiones puesto que América del Sur sería la que menos crecería en su economía con un 1,5% Centroamérica y México un 2,2% y el Caribe sin incluir Guyana un 2,6%. En la lista de los países con mayor crecimiento económico en la región Honduras destaca en el quinto lugar con una proyección de 3,8% cifra que coincide con las del Banco Central del país. El crecimiento económico al cierre de 2024 estará en el rango establecido en el programa monetario de 3,5% a 4,5%. Este resultado fue influenciado principalmente por la recuperación sostenida en la demanda interna. Si bien es cierto el crecimiento económico del país es positivo y colocarse en los primeros cinco lugares de los países de la región con mayor crecimiento económico da prestigio. Esto no es suficiente para suplir la necesidad de la nación. Lo que sí debemos de ser claros es que estos porcentajes de crecimiento no son suficientes para cambiar la dinámica económica del país y en todo caso también debemos de observar que debemos de buscar crecimiento en sectores que sean claves para el país para enfrentar como yo le decía el tema de la falta de trabajo. El reporte señala que dinamizar el crecimiento económico constituye una tarea primordial para que la región pueda responder a los desafíos ambientales, sociales y laborales a los que se enfrenta en la actualidad. Para ICN Noticias Franklin Rápalo. Y el gobierno debe de buscar recursos a nivel internacional para dejar de utilizar las reservas del Banco Central recomienda el economista Alfonso Díaz Narváez. Escuchemos. Esto tiene que ver con la visión del gobierno Yo creo que tiene que haber un orden y principalmente entre las prioridades y objetivos que debe alcanzar el gobierno. Para poner un ejemplo nosotros hemos salido aplazados recurrentemente en el tema de la cuenta del milenio que estos son recursos que están disponibles principalmente para reducir la pobreza extrema y lo que tiene como objetivo la cuenta del milenio es que incentiva a los países a que utilicen más eficientemente sus recursos propios y se evalúan mediante 20 indicadores y en la medida que nosotros utilizamos más eficientes nuestros recursos propios podemos tener acceso a esos recursos de la cuenta del desafío del milenio que puede ser una opción importante también para no seguir con el tema de seguir tocando recursos de las reservas internacionales tienen su razón de ser y sirven muy importante para la estabilidad de la moneda en el país y también como un un recurso importante que los ayudaría ante cualquier crisis para por lo menos no parar el comercio internacional y poder seguir con el tema de las importaciones como un mínimo de tres meses así que yo creo que el gobierno debe plantearse bien el tema de las metas el tema de focalizar a nivel internacional donde se pueden haber recursos porque se suscribió desde poco con el nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional que son recursos que es un préstamo entonces yo creo que esto tiene que ver con planificación la planificación tiene que ver donde pueden haber a nivel internacional recursos y bien Honduras tiene altas expectativas para su producción de frijoles para este año con metas ambiciosas no obstante los productores enfrentan grandes obstáculos nuestro compañero Fernando Guillén nos habla sobre esto Honduras espera producir a gran escala las frijoles este año sin embargo los productores tienen un problema el crédito aquí algunos detalles sobre ese tema Honduras espera producir aproximadamente 3 millones de quintales de frijoles este año según la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras Fenal sin embargo aunque los productores muestren interés y disposición los créditos necesarios para financiar sus cultivos no están al alcance de todos según ellos para la primera cosecha de primera se proyecta una producción de un millón de quintales con las expectativas de alcanzar dos millones en la cosecha de postrera esta cifra debería ser suficiente para cubrir el consumo nacional los agricultores afirman que existe interés pero enfrentan problemas debido a la burocracia en los trámites para calificar para financiamientos nuevos necesarios para invertir en el cultivo si no se corrige el tipo de problemas en el banco especialmente para esa la situación financiera va a ser crítica y se pone en riesgo el cultivo tanto así también que el otro problema que se está viendo es que en este proceso de cultivo de primera y postrera se da mucho lo del mundo tecnológico pero el problema del mundo tecnológico es que no está llegando directamente el productor se están utilizando mecanismos alternos como de repente los diputados los alcaldes y esto pues está traccionando una politización de la actividad el bono tecnológico del gobierno es un incentivo económico que cubre el costo de insumos como semilla y fertilizantes para sembrar una manzana de cultivo destinado a mejorar la tecnología de los pequeños productores de granos básicos la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC informó que en 2023 Honduras logró una producción histórica de frijoles alcanzando 3.4 millones de quintales lo que representa un incremento del 15% respecto al año anterior en comparación con 2022 cuando la producción fue de 2.9 millones de quintales el aumento fue de 500 mil quintales Fernando Guillén ICN Digital y este día la viceministra de asuntos exteriores de la República Popular de China se hizo presente al diálogo con el canciller de la República y también estuvo ahí la presidenta Xiomara Castro Sarmiento entre los puntos a discutir se mencionó que el país oriental hará un donativo escuche muy bien de 280 millones de dólares esto para la construcción de 200 de 2.000 centros educativos del país Estamos en seguimiento al proyecto de refundación de la patria y construcción del socialismo democrático el día de hoy se firma ya nuevamente la carta de entendimiento para dar inicio al trabajo de los equipos técnicos para la construcción de centros educativos con la ayuda no reembolsable que ha dado el gobierno de la República Popular de China por un monto de aproximadamente 280 millones de dólares que van a ser utilizados en la construcción de centros educativos hasta el momento la Secretaría de Educación y todas las gestiones que se han hecho en lo que va del gobierno se han construido 3.502 centros educativos que han sido intervenidos esperamos con esta ayuda no reembolsable y recalco que es no reembolsable porque no es préstamo es ayuda que se va a invertir en la construcción de centros educativos se espera construir más de 2.000 centros educativos de cero es decir centros educativos que van a ser totalmente reconstruidos esto claro es también la refundación del sistema educativo nacional pasamos a otros temas y las calles de la capital específicamente de Tegucigalpa se encuentran intransitables esto al mal estado de las mismas es por ello que desde la cámara hondureña de la industria de la construcción la chico piden a la alcaldía municipal del distrito central mejorar la licitación para contratación de empresas que den este mantenimiento a estas calles vea usted estas imágenes hay varios tipos de empresas empresas que tienen y se manejan con una ética impecable hay empresas que pues son muy comerciales hay otras pues que ni vale la pena mencionarlas pero más sin embargo siempre están pues penetrando o introduciéndose dentro de los diferentes procesos y si el proceso de licitación tiene débiles mecanismos de filtro así como su precalificación entonces vamos a ver cada vez más este tipo de empresas realizando esos trabajos verdad con una calidad que a los primeros días las primeras semanas se ve impecable se ve precioso pero ya después al pasar de un poco tiempo entonces ahí empezamos a ver la deficiencia de calidad de los productos de los productos pues sí verdad los trabajos que se han hecho que lo cual le cuesta mucho a nuestros capitalinos a todos los ciudadanos que vivimos por acá en el distrito central entonces las recomendaciones otros trabajos sí se han hecho muy de manera muy correcta verdad y tenemos podemos decir de que sí se han hecho de la mejor manera pero siempre repito van a haber empresas verdad que con una mala supervisión un mal diseño también el tiempo oportuno si se realiza bajo digamos condiciones adversas en el clima que cuando ya tenemos las lluvias encima entonces todas esas costas cuentan verdad a la hora de una calidad de trabajo que se vaya a hacer en momento de irnos a una breve pausa comercial al volver a Honduras con récord en dengue en este 2024 según la organización Panamericana de la Salud bien y el 13 de agosto de cada año se celebra el día del socorrista voluntario una fecha para conmemorar la prestación de servicios de emergencia que brindan centenares de jóvenes socorristas voluntarios al pueblo hondureño como parte por supuesto de la labor altruista veamos los detalles a continuación como una labor altruista este 13 de agosto se celebra el día del socorrista voluntario en el país donde compatriotas de la Cruz Roja se muestran orgullosos y llenos de pasión al realizar esta labor humanitaria soy socorrista de Cruz Roja Hondureña tengo dos años de formar parte de esta noble institución desde el momento que entré hasta ahora pues he tenido mucha oportunidad de crecer de aprender de ayudar que es la base fundamental de esto verdad tener ese corazón esa pasión por el prójimo por rescatar por ayudar por brindar cualquier tipo de ayuda que se requiera o que se necesite se necesita pasión se necesita tener ese ese amor por ayudar por brindar ese apoyo a la población El Cuerpo de Bomberos también no se queda atrás ya que su trabajo queda evidenciado estando a la orden del pueblo hondureño sin importar el momento y que a nivel nacional cuentan con 400 voluntarios Aquí no paramos en lo que es la cuestión de trabajo para atender cualquier situación que se presente a los ciudadanos a nivel nacional donde el Cuerpo de Bomberos estamos preparados y pendientes de cualquier situación que se dé a nivel nacional Si tenemos alrededor a nivel nacional le puede hacer un número más o menos de 400 voluntarios que ellos nos apoyan los fines de semana más que todo cuando tenemos muchas actividades o siniestros grandes en la temporada de verano le puedo mencionar son prestos ellos a hacer un apoyo cuando nos quedamos en personal De igual forma el director de socorrismo de la Cruz Roja hondureña brinda los requisitos para todas aquellas personas que quieran formar parte de esta institución de manera voluntaria como bien lo sabe muchos ciudadanos hondureños forman parte de nuestro voluntariado dentro de la Cruz Roja y pues los requisitos para formar parte de nuestra institución específicamente para el organismo es ser mayor de 21 años presentar sus antecedentes penales presentar también su hoja de vida y dos recomendaciones familiares y poder crear su expediente para posteriormente pasar a su primer bloque de formación que es el curso básico de formación e inducción que es una formación que lo establece la malla curricular de la institución como tal en la actualidad la comisión permanente de contingencias COPECO Cruz Roja Hondureña Cruz Verde Hondureña y el Beremérito Cuerpo de Bomberos son las principales instituciones que asisten en primeros auxilios y atención prehospitalaria en el país para ICN Noticias Alejandra Rivera Bien, se necesita tener pasión y por supuesto se necesita tener un buen corazón para ayudar a quienes lo necesitan felicidades a estos jóvenes que hacen una gran labor ejemplo de compromiso y de trabajo y de por supuesto de amor al prójimo Bien, pasamos a otros temas esta noche y a partir de este día se le comenzará a pagar el aumento salarial retroactivo a más de 350 empleados del hospital escuela así lo anunció el vocero Miguel Osorio y es así que nosotros anunciamos que 374 empleados del hospital escuela reciben a partir de hoy su reajuste salarial de 1513 lempiras con 65 centavos de tal manera que su nuevo salario y esto es muy importante será de 16 mil 110 lempiras con 41 centavos este beneficio obviamente se aprueba para dignificar y reconocer la labor de estos colaboradores porque más que empleados son colaboradores que pues trabajan en la parte operativa muchos de ellos otros en el área administrativa y también en el tema asistencial porque hay personal de enfermería bajo esta modalidad el impacto financiero de este reajuste salarial será de casi 4 millones de lempiras y se paga retroactivo de enero al mes de julio entonces ya a partir de hoy en las cuentas bancarias de cada uno de estos empleados va a aparecer reflejado y como ya le decía corresponde a este distintos tipos de áreas aquí en el hospital importante destacar que es el retroactivo ¿verdad? si es el retroactivo se les había prometido que se les iba a pagar o a ser efectivo a más tardar el 20 de agosto y se ha cumplido y por otro lado ellos han hecho hoy una pequeña asamblea de apenas unos 40 empleados entre otras razones ellos exigen que se les pague pero bueno se les está pagando antes del tiempo que estaba establecido y número dos ellos piden que se deje trabajar al director del hospital escuela pero bueno nadie le está poniendo trabas de hecho él tiene todo el respaldo de la parte asistencial de la misma ministra de salud y de todo su equipo de colaborador la organización panamericana de la salud registra la fecha 91.690 casos de dengue en honduras lo que significa un récord preocupante porque triplicó el número en comparación al año 2023 que fue de 34.050 pacientes infectados por el mosquito Aedes aegypti durante el año 2019 se registró la mayor cantidad de casos con 130 mil personas con la enfermedad en ese entonces la tasa poblacional era de 9.5 millones de habitantes según la OPS desde la última década a esta fecha se registran 451 mil 860 casos de dengue en honduras esta cifra incluye a sospechosos probables confirmados descartados con y sin signos de alerta casos graves y muertes desde entonces Honduras encabeza la lista de países con mayor número de contagiados de dengue en la región con 91 mil 690 personas enfermas en momento de conocer el resumen policial judicial a nivel nacional una joven resultó arrestada tras agredir violentamente a su vecina en Tegucigalpa el detonante del conflicto fue un sticker de whatsapp que circulaba con el rostro de la agresora lo que desató una cadena de eventos que culminaron en violencia física según informaron las autoridades policiales la joven cuyo nombre no ha sido revelado aún por las autoridades policiales descubrió que era objeto de burla entre sus conocidos debido a un sticker de whatsapp que se compartía en la popular aplicación agentes policiales dieron persecución este día en la calle que conduce a la colonia Villa Morales de la capital a ocupantes de un vehículo tipo turismo con reporte de robo la unidad móvil terminó volcada mientras que los sujetos huyeron con rumbo desconocido en la tarde de este martes la policía nacional llegó a la colonia Villanueva de Tegucigalpa para desmantelar cámaras de vigilancia a las cuales las autoridades policiales atribuyen que son manejadas por maras y pandillas algo que llamó la atención de estas cámaras es que a diferencia de cuando se desmantelaron meses atrás en el barrio el chile las que estaban instaladas en la vía nueva eran inalámbricas y con otras características de mejor tecnología tras casi 10 días de búsqueda y ya sin esperanzas de encontrarlo con vida este martes 13 de agosto fue recuperado el cadáver del joven Luis Fernando Rosales quien había desaparecido en las aguas del río Ulúa los familiares no perdían la fe de rescatar su cuerpo para darle un último adiós por eso se mantenían siempre rastreando el río el cuerpo que ya se encuentra en avanzado estado de descomposición fue ubicado en el sector de San Manuel departamento de Cortés bien y el ministerio público esta noche a través de sus redes sociales específicamente de la cuenta de X ha presentado requerimiento fiscal contra 11 agentes de la dipanco que implantaron pruebas a ciudadanos filipinos pasamos esta noche a temas internacionales 23 días después de la renuncia a su candidatura a la reelección de Joe Biden y con el nombramiento ahora de su vicepresidenta Kamala Harris parece que los demócratas entraron tarde pero a paso firme a la carrera de estas elecciones presidenciales que se celebrarán en Estados Unidos aquí les presentamos los hechos más importantes estos son los hechos más importantes desde que el presidente Joe Biden renunció a sus intenciones de retomar como presidente de los Estados Unidos noticia que dio el pasado 22 de julio intensos cabildeos por parte de Kamala Harris para seleccionar entre sus contendientes a su compañero de fórmula esto sucedió el 2 de agosto finalmente Tim Walz se convirtió en el elegido funcionarios electorales solicitan a Elon Musk que solucione un problema con el chatbot de la inteligencia artificial de X que ha estado difundiendo información errónea sobre plazos de votación Robert F. Kennedy Jr. revela una extraña anécdota sobre un oso muerto en el Central Park generando controversia y distracción de su campaña presidencial la vicepresidenta Kamala Harris asegura la nominación presidencial del partido demócrata convirtiéndose en la primera mujer no blanca postulada por uno de los principales partidos encuesta revela que tres de cada cuatro estadounidenses consideran que las próximas elecciones presidenciales son cruciales para el futuro de la democracia en Estados Unidos Donald Trump y su compañero de fórmula critican al gobernador de Minnesota Tim Walz por su manejo de los disturbios tras el asesinato de George Floyd se confirma el primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris para el 10 de septiembre el candidato republicano a la vicepresidencia elogia la propuesta de Donald Trump para un mayor control presidencial sobre la política monetaria y crítica a los rivales demócratas Donald Trump narra su intento de asesinato con detalles vívidos durante una entrevista en X con Elon Musk prometiendo la mayor deportación ilegal de la historia en Estados Unidos mientras la conversación enfrenta fallas técnicas bien con esto nosotros llegamos al final de las informaciones gracias por habernos acompañado los esperamos si Dios así lo permite el día de mañana en punto de las 8 y por supuesto los mantendremos siempre bien actualizados a través de nuestras plataformas digitales lo dejamos con un resumen de noticias internacionales con permiso que pasen una feliz noche el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el martes su preocupación por las detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimenta el clima de miedo desde las elecciones presidenciales en Venezuela el grupo islamista Hamas lanzó dos cohetes desde la franja de Gaza este martes uno de los cuales cayó en el mar frente a Tel Aviv informó el ejército de Israel que se encuentra en alerta máxima ante la posibilidad de un ataque inminente por parte de Irán y sus milicias aliadas en la región un proyectil que fue identificado cruzando desde la franja de Gaza cayó en el espacio marítimo en el centro de Israel cumpliendo con los protocolos del sistema de defensa antiaéreo no sonaron las sirenas así lo informó en un comunicado castrense la agencia sanitaria de la unión africana ha declarado este martes una emergencia de salud pública su máximo nivel de alerta ante la creciente epidemia de la viruela del mono en el continente también ha hecho un claro llamamiento a la acción para detener su propagación después de que un brote de la república democrática del congo se propagara a otros países vecinos el empiox ha traspasado ya las fronteras afectando a miles de personas en todo nuestro continente ha explicado este día en una rueda de prensa el director general de los centros africanos para el control y la prevención de enfermedades y la prevención